bueno señores estoy probando acá a un nuevo una nueva aplicación que se llama vídeo play tv me dijeron que acá se encuentra un montón de series películas animes y demás vamos a probar acá está aquí muy bien dice a nivel página 1 series series animadas series invertir y películas que vas a probar la primera opción se me salió en la opción de series me salió esto bueno esta serie de acá de queen games david es bueno es no sé si me pronunció también es una buena carta casa de papel también tiene una buena es una serie de netflix este también buenas a bueno todas todas las series tan buenas de la calle netflix a puta madre vamos a seguir bajando algo bueno flash este me gustaría verlo hay un montón de buenas películas buenas series digo estas son las series antiguas bueno también de nico lo vio a ver acá también dice que hay fuegos de todos nos élite bueno se me está demorando la carga me está diciendo que es la primera vez por primera vez demora la carga eso espero aunque veo ahora cae me marvels humans bueno hay un montón lo que se puede escoger posiblemente avanza a probar uno que me encantaría ver es que se está este de netflix vamos a ver animes a primeramente animes no bien salió los capítulos ahora más bien el primer capítulo que me dice a ver que en vídeos a esta por fin salió la película bueno el primer capítulo se me ha demorado es ha sido un problema de mi internet que es de contra me me valento solamente es de 5 megas y eso que estamos hablando de una buena cantidad que cuando está en el máximo de los llamados y su problema empieza a bajar a puta vez una huevada bueno si resulta bueno se está viendo que sí sí un bueno es si salen los primeros capítulos bueno hay que para los motitos para hacer darle ya acá porque quiero probar las demás opciones bueno pues en la opción de películas bueno potitos acá ya le puse cargadito ya para que no están demorando en la espera de carga porque es la primera vez dice que demora bueno esta película ya la vi esto también es una buena focos también lo vi hace tiempo esto también bueno estas son películas románticas gente 20 llegado de contra bacán también el espacio dice el espacio entre nosotros bueno es una película que es del pata de martes que nació en martes que no se me equivoco y la germa de acá de el planeta tierra esto también lo vi a la lista también está pura es una película humanidad y también contaba acá esto también la vida me va a campo esto también lo vivo casi toda toda aplicó ya está las he visto pero en otro aplicativo el que utilizo le estoy probando los aplicativos puta que lo con luz y también una película brava esta puta no voy a tratar de verlo a esto en anime sabe animadas poco bueno la vida bien a poquito sabe hemos hecho si no lo vi esto sí también lo vi es bueno es una de las mejores músicas de este bueno unos mejores animes que he visto este dibujo animados o películas animadas se puede decir no sé cómo déjame su topía también lo vi porque es una calle de risa mascotas también lo vi en ahora seguimos en comedia en comedia y hay que encargo puta está también lo vi que es hace poco ayer o antes y ayer que lo vi está desconectado su puta me cagaste no lo veí pero voy a tratar de verlo a veces que el encuentro por acá se buscaba un papá me dice lo que hace tiempo es una aplicativa creador de suspenso puta este de teador me vacila verlo en las noches de un yo vivo solo y trato de verlo solo para poder dormir tranquilo a ver esto ya también lo vi también el practicante también fuera es una película media controvertida pero bueno la intenta de entender al final no más esto también que fue un error muda no me acuerdo muy bien pero creo que ya lo vi marmel potencia lo aplica de la de este último de 2019 20 y bueno este año 2021 no sé qué película está 20 años pero ya hace poco que le estoy siguiendo todo esto entonces este serie de marvel se puede decir una serie o una saga se puede decir porque son varias películas aquí está capitán américa los vengadores votar ya están varios tipos de habita y acá de allí cómics aquí está el hombre de acero mujer maravilla bueno hay un montón de por escoger y hay que saber qué bueno que ver no lo que si no me carga son los animes en página eso quisiera ver ahora voy a volver a cargar de repente esta vez es cara chicos chicos acá está lo más esperado bueno pudo que ya pudo cargarse muy bien en página este anime de páginas bueno me voy a que tú se que te hablando mira al nivel página 1 acá está el barça partas nunca lo he escuchado nunca he visto esta serie esto bueno este anime el doctor stone stone puta tampoco no lo vi pura estoy escalado dragon king stockets kits no sé qué mierda y pronunciar su presencia no bien bueno el boruto le he visto los primeros capítulos y luego lo perdí porque me demoré de estar esperando esa nota no me va a este lado juan principal también me terminé creo que en la segunda tercera campo de este temporada me termine me quedé ahí no me quede ataque de titanes bueno en vía está la segunda si no me equivoco segunda segunda temporada o no sé segundo o tercero no sé si me permitió que van las creo que me quedé en una de ellas black global bueno nunca he escuchado primera vez dagon heroes ese es un cano que está saliendo que está rompiendo este como dagon bowl este eres digo como dagon bowl este esta última que salió de los dioses la batalla de los dioses está saliendo bacán está se está siguiendo bueno estoy siguiendo también este capítulo está en un está interesante interesante yo lo recomiendo que lo sigan viendo que lo vean a ver qué más aquí está en el atún y no está acá está estáis hay que puta no es de acá esto quisiera verlo bueno de bueno de este anime me he quedado de lo bueno en español se llama siete capitales los siete capitales la temporada 4 la 1 de la 2 bueno ya los vi anteriormente en youtube les he visto y está saliendo bueno de esta semana está saliendo se está actualizando creo ojalá que se actualice el tercer capítulo lo voy a ver en este aplicativo bueno lo recomiendo bueno están saliendo al volumen o sea un movimiento por el momento estaba acá este aplicativo está presentado bastante bastante opciones para ver bueno en animes hay un montón de opciones no sé que si ustedes que dicen hay un montón de animes que quisiera ver a la puta que quisiera tener el tiempo es suficiente para verlos todos pero muy poco veo trató de ver algunas películas y esco que las películas que no lo veo me quedo dormido si es que explicó de todo me quedo dormido bueno señores les recomiendo este aplicativo se llama vídeo play tv lo pueden encontrar en google play o en play store buenos puntitos les dejo ahorita este aplicativo espero que les guste espero que lo esté comparten con alguien que les gusta este tipo de cosas los animes películas series y demás seres animadas por hacerles y fáciles también hay pero los 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 más pequeños y vamos a ver bueno hay un montón de cosas que se puede escoger películas que he visto un montón de opciones bueno señores lo recomiendo bastante véanlo chequean los y lo les gusta a buena hora si no no también y espero que que sigan viendo los canales y las recomendaciones que estoy dando por mí por mi cuenta de youtube espero que lo siguen espero que se unan a esta comunidad de putitos y ustedes son el público hasta la próxima good bye